En el segundo tiempo menor, estoy apresionado, felizmente ha conseguido aquí con el gol y ha hecho todo más complicado. Te preguntan por qué has venido a ver el partido? No, ha venido porque yo soy un amigo de Laura M. Yo venía a Europa todavía, entonces llamé a él por teléfono que iba a visitar a él. Y aproveché para mirar el partido. ¿Te ha gustado algún jugador en especial? ¿Algún destacado? Yo he gustado el número 10, calidad, el número 3 también, tenía calidad para tocar la pelota. En tu opinión, ¿quién es el favorito? Te preguntan para ganar el Mundial. Brasil, no. Es difícil, nosotros en Brasil queremos que el equipo gane, creo que no es fácil para ganar un Mundial. Es importante que la gente, todos los brasileños, jueguen juntos con el equipo. Sí, pero partís como favoritos, claro, ¿no? O vais en casa, tenéis buen equipo, venís a ganar. La presión, sí, ¿no? Como hoy en Craiba, ¿no? Sí, sí, como hoy. Un jugador y román, chérebrito.